Documentales Científicos presenta Glucosuria, como medir la glucosa en orina Normalmente el principal alimento, los carbohidratos, ingresan en nuestra dieta Y son un indicador cuando se los elimina por orina de un mal funcionamiento del organismo Esta eliminación de glucosa por la orina llama la atención al paciente Que cuando mixiona ocurre que observa que las hormigas se asoman a su orina Esto llama la atención y acude a la consulta a la clínica donde el médico Doctor Quintana, presentarse en emergencia Buenas tardes doctor Buenas tardes, ¿cómo te va? Cuéntame ¿Qué le puede ayudar a ver? Doctor, estoy un poco preocupado porque a quien sabe que cada vez que orina Las hormigas se vienen a morir Y eso, ¿qué otros síntomas tenés? Tengo sed, doctor, me da mucha sed Me da hambre también Me siento un poco a veces cansado Un poco débil ¿Y después de qué tiempo yo también siento ese problema? ¿Qué tiempo por qué me da? Yo me doy cuenta por lo menos a uno o dos meses ya Porque incluso está un poquito más gordo, ¿no? Y a veces lleva la auto también de los perros Te voy a pedir un examen rápido que te vamos a hacer pero en el curso de la mañana ya Te voy a pedir un examen de orina para ver si tú, para descartar si no, lo que tú tienes que ya ver No, nadie se me lo trae, ¿ok? Gracias, doctor, hasta luego No, nadie se righta, ¿qué te va? ¿Cómo está mi despedida? No, nadie se me hacía No, nadie se me dejó ¡Gracias! ¡Gracias!